Génesis 9, hermano. El más grandioso. Gracias a Jesús. Vamos a ver Génesis 9, hermano. Ya Noé sale del arca. Vamos a ver también un pacto que ya, hermano, se venía esbozando desde el capítulo 6. El llamado pacto noético. Ok, hermano, para los que les gusta, pues, presumir, ¿verdad? El pacto davídico. El pacto noédico. El pacto adánico. El pacto pinjásico. Ya, vamos por el lado de la sencillez y de la simplicidad, hermano. Porque no te creas que estamos en el paraíso, hermano. Si estuviéramos en el paraíso, Yeshua no hubiera dicho ser prudentes y sencillos porque los envío ¿a dónde, hermano? Como ovejas. Al matadero, hermano. Con puro lobo. Te diga una cosa. Yo vengo así porque mi madre me gusta verme así. Muy bien, ok. Yo puedo venir como inmundo. Ok, muy bien. Ahora vamos a abrir la palabra para que tu mamá huela el olor de la palabra en ti, hermano. Y llegues a decirle, mamacita, ya me... No, ya me convertí, ya me arrepentí, justamente ya no te adoro. Ahora te amo en el amor de Cristo. El que adore a su madre va a llorar en la tumba. Se está revolcando. Bueno, hermano. Pues estábamos revolcándonos de cama en cama, de motel en motel. ¿O no? Ahí está, hermano, también las viejitas. Nunca, hermano, olvides que un día fueron jóvenes y pues, hermano, necesariamente tuvieron que pasar... Muchas pruebas. No, pues no pruebas, sino, hermano, las pruebas comienzan cuando ya conoce a Dios. Es muy importante eso, ¿verdad? Las pruebas comienzan cuando ya conoce a Dios, no antes. La vida no se ve como una prueba. Hay quien lo ve como un reto, pero es mi reto. Es mi lucha. Así es, hermano. Bueno, Génesis 9, hermano. Vamos a ver entonces también el misterio que ya hemos hablado de lo que pasó entre Cam y Noé. Algo pasó ahí, hermano, y vamos a hablar de esto hoy, ¿verdad? Algo pasó ahí que no necesariamente es que vio la desnudez de su papá. Lo vio desnudo. Porque, pues, no tiene lógica pensar que por haber visto la desnudez de su papá, pues, se hizo, hermano, merecedor de una maldición. Muchos de nosotros, inclusive, pues, nos bañamos con nuestro papá terrenal, nos enseñó a tallarnos, ¿verdad? Entonces, hubo un misterio, hermano, y, pues, esto tiene que ver con la simiente de Caín. Porque, pues, por revelación sabemos que gran parte, ahí sí no puedo asegurar, si no es que toda, la simiente de Caín proviene de los descendientes de Cam. Ok, hermano. Y, pues, acuérdate, vamos a ver. Bendijo Dios a Noé. Dios quiere bendecirnos con su amor. ¿Qué te parece esa bendición, hermano? ¿No es mejor su amor que sacarse la lotería? Claro. Quiere bendecirte dotándote de autoridad y poder para que puedas vencer en el nombre de Yeshua al victimismo, por ejemplo, a la nostalgia que, pues, se acendra mucho en estas fechas, ¿verdad? Y, ya sabes, toda clase de impurezas. La ira es impureza. El orgullo es impureza. La envidia. La vanidad. Las vanidades. La codicia, perdón, las codicias. La codicia de querer vida larga es codicia. Aunque en el mundo se crea que es normal, ¿no? Pues, es normal. Es normal. No, hermano, ahora ya sabemos qué es el bien, qué es el mal. Y, hermano, todavía llegamos más profundo. Personalizamos estos dos conceptos. El bien es Yeshua y el mal es Satanás. Y Satanás ya fue vencido. No hay pretexto. Vamos, hermano, como es. ¡Laz! ¡Levántate! Ok, hermano. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificada y multiplicados y llenad la tierra. Literalmente, hermano, pues no había más que ocho, había que reproducirse. Pero para nosotros esto es espiritual. Entonces, ¿cómo fructificamos? ¿Cómo somos prosperados? Obedeciendo, hablando la palabra. Y dice aquí, llenad toda la tierra. ¿De qué hay que llenarla? ¿De hijos? ¿De gatos? ¿Del conocimiento de Dios? Aunque sabemos que dicha situación plenamente va a ser en el milenio. Pero mientras tanto, tu deber y el mío, hermano, es, pues, llenar, aunque nosotros no llenamos nada, ¿verdad? a las almas del conocimiento de Dios. O sea, de la revelación de Yeshua. Ok, hermano. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos. en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Pero no para que los matemos por diversión. No para que, hermano, pues, tantas maneras de ser crueles con los animales. Y, claro, también vamos a ver esto porque lo vuelve a decir que el comer o beber sangre es muy delicado. Todo lo que se mueve y vive, todo lo que respira alaba al Señor, dice el Salmo 150, o será para mantenimiento, sí, mantenimiento físico, ¿quién nos lo da? Pero necesitamos mantenimiento espiritual. Es más importante, no sólo de pan, y de galletitas vivirá el ser humano. Por eso ya no hay tortas, pero primero Dios va a ver bolillos con sal. Sí, hermano, y, pues, si te invitaron a alguna cena de Navidad, pues ve, pero ve como hijo, hija de Dios. Claro. Ve y diles, mira, esto no tiene fundamento bíblico. Absolutamente no. Aquí está Dios de verdad. Ok, hermano. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo para los amantes del vegetarianismo, ¿verdad? ¿Podrá salvarnos una dieta vegetariana? No. No. Nos vuelve orgullosos, claro. Ya no como carne. No, pero con la boca los matas. Tú, vegetariano, con los chismes, con las amenazas, con las palabras impías de prepotencia. Sí. Ok, hermano. Pero, fíjate, todos nos lo dio Dios, hermano, pero, a ver, ¿dónde están las legumbres? Están en el mercado, en el súper. Ahora cuestan. No era el plan de Dios. En el milenio no va a haber Walmart, ni su mesa, ni 3B, ni toda esta basura. Yo tengo todo. Bueno, hermano, pero tampoco se trata, no, pues, vámonos del sistema, vámonos a vivir a Cipolite, a ir a pescar. Ahí lo máximo que vas a pescar es una gonorrea, hermano. Ok, hermano. Y una intoxicación por el pescado, hermano, contaminado ya, hermano. Bueno. Ahora, cuatro, carne con su vida. A ver, pedimos postura, ¿verdad? Ok. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto, hermano, lo vuelve a decir en Levítico 7 y en Hechos 15 tenemos la palabra más segura, ¿verdad? Una de las tres cosas de las cuales tenemos que abstenernos es comer sangre. Pero hay que profundizar el concepto porque te digo, hay muchos cristianos ya no comen sangre pero matan con la boca juzgando. Así es, así es, hermano. No comeréis porque ciertamente sin lugar a dudas demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Aquí hay algo. Fíjate, los animales, de todos los animales la demandaré. También los animales, hermano, son conocidos. ¿Cómo no van a ser conocidos si fueron creados por Dios, amados por Dios, salvados del desastre? ¿No solamente los salvó para que tengamos que comer? ¿Son más conscientes que nosotros? Pues no, definitivamente no son más conscientes pero sí pueden llegar a ser más nobles porque estos no tienen conciencia de nada, hermano. Pero tienen una nobleza. Así es, hermano, así es, así es. Ok, hermano, así es. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, ¿cómo derramamos sangre? Nada más con pistolas y cuchillotes, principalmente con el cuchillo de la boca. Con la lengua, con la boca. Y aquí está Nicolás, gracias a Jesús, ya no adoras a San Nicolás. Ok, hermano. El que derramare sangre de hombre, ya explicamos, con la boca principalmente por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre y la mujer. Entonces, hermano, pueden haber muchos que no te caigan bien. Ok, lo acepto, pero esas cosas tienes que ponerlas a un lado porque estorban tus preferencias, tus empatías, tus simpatías con los demás. Dios manda a amar y el que ama debe de perdonar, hermano, para agradar a Dios. Él perdonó a los que lo humillaban, como tú y yo, más vosotros, fructificados y multiplicados espiritualmente para nosotros, procread abundantemente todas las cosas nos las quiere dar Dios para que nos gocemos. Ayer le dio testimonio a los hermanos, ya no podían comer de tanta comida que les puso el Señor, decidieron llevársela para compartir y porque pues muchas veces si compartes comida puede ser una especie de trampolino puente para una paletita pues para llegarle con el mensaje ¡Móchate! Pero con el mensaje ¡Móchate! Pero con el mensaje ya no te tienes que mochar con un dinero da la palabra, hermano, salva a los que son llevados a la muerte, hermano Ok, hermano y que no lo saben creen que van a la vida, que están en la vida Siete Ok, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella y hermano Dios está multiplicando ¿Verdad? el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros Claro, porque le estás obedeciendo ¿Verdad? Si no obedeces no hay multiplicación del pan ni del fruto del Espíritu Santo O sea, que se multiplique el fruto del Espíritu Santo es que crezca la fe la paciencia la bondad el dominio propio Él sabe la bondad de mi corazón Así es El corazón es una basura, hermano Así es, hermano Mi corazón es un puerco y el tuyo también por eso ya no confies en tu corazón, hermano Ok, hermano Muy bien Bueno Ok, ocho Ok, aquí Yeshua ama también a los orientales a todos En coreano o en japonés También, hermano hay evangelios en coreano y en chino hermano Ok, hermano fíjate y habló Dios a Noé fíjate Dios le habla al hombre al ser humano Claro, hermano pero no vas a creer que pues hermano en sueños y en visiones desde luego que también lo puede hacer Dios habla al hombre por medio de su palabra y después si quiere hermano revelarte su voz en un sueño dejártela escuchar pues que bueno verdad pero esto no es lo importante hermano sino que hermano escuches a Dios en la palabra Ok, hermano Muy bien y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo He aquí yo establezco mi pacto el llamado pacto no ético ahora nosotros estamos en el nuevo y último pacto ¿verdad? El pacto de la gracia La gracia es Yeshua Ok, hermano Ok, hermano también recuerda que el diablo quiere hacer un pacto y una alianza contigo y tiene tres cosas que ofrecer principalmente fama dinero y sexo Ese es el negro No, 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 amor no ofrece bueno también les dice ¿verdad? Pero ya sabes que es un embustero Es un negro Ok, así es y es un blanco también ¿Por qué un negro? Pues es negro y blanco y amarillo y rosa Le gustan los colores neón Nunca va a poder con mi padre Ya ves Las Vegas está lleno de luces neón La ciudad del pecado ¿Y esta qué es? También Más grande hermano Imagínate Bueno hermano pues aquí nos manda Dios a hablar He aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de ustedes y con todo ser viviente No por tener vida biológica tienes vida espiritual Lo que es carne carne es es necesario volver a nacer y recibir vida espiritual o sea el Espíritu Santo y con todo ser viviente que está con ustedes fíjate el pacto incluye también a los animales increíble hace pacto hasta con los animales fíjate yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de ustedes pero no solamente con ustedes también con todo ser viviente que está con ustedes aves animales preciosos hermosos hermano todo lo que es vida él lo mueve y toda a veces de la tierra que está con ustedes la bestia que está dentro de nosotros esa si es de cuidado has visto como se abre un pavo real que maravilla no puede ser posible esto bueno hermano mayores cosas vas a ver porque Dios tiene reservado esto para los que están cansados del tonayan o sea del pecado incluido el tonayan ok hermano y con todo ser viviente animales toda beta que está con ustedes desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra hermano ya saliste de Egipto porque del arca no hay que salir no eh tuvo que salir pero nosotros tenemos que permanecer en el arca con Yeshua padeciendo las tempestades y las tormentas es decir las pruebas que tenemos que vivir a veces y no a veces sino permanentemente vamos creciendo no espiritualmente y dándole vida a los seres así es nosotros no le damos vida a los seres pero Yeshua sí y ahora nos utiliza para pues que podamos ser hermano vehículos o instrumentos suyos vehículos eres un vehículo del señor gracias a Jesús ok no un Jehová Junior ya sabes quien dice eso verdad Cash Luna eres un Jehová Junior bueno hermano este hombre sí que necesita conversión y arrepentimiento porque como va va a tener un lugar señorial en el infierno también en el infierno hay gradas los grandes pecadores van ahí hermano a donde está al inframundo que la sufre al inframundo el inframundo muy bien dicho Oscarito gracias a Jesús por Oscar de la Renta perdón Oscar Zúñiga ok hermano muy bien seguimos hermano porque viene Levítico viene Reyes viene dos de Marcos dos si el señor no es apocado ni pichicato quiere darnos comida verdadera ya después te comes unos chilaquiles unas hamburguesas al que está saciado espiritualmente una sopita maruchán le sabe así es hermano oye pero va a hacer daño a tu estómago no hermano todo se purifica con la acción de gracias ok hermano fíjate hermano entonces once estableceré mi pacto lo ratifica con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio si no pero con trompeta si con fuego si no con agua no el diluvio de Noé fue un bautismo a nivel creación a nivel limpieza de agua y así como debemos volver a nacer o ser bautizados por agua y por fuego ahora la tierra tiene que ser limpiada y bautizada con ese elemento el fuego que si quita la impureza el agua no porque ya te bautizaste y estás peor somos la canica azul bueno ok hermano somos la canica azul ok fíjate escucha Oscarito entonces estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra y dijo Dios esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos o indefinidos mi arco el arco iris ¿cuál es el origen del arco iris? acá está en Génesis 9 los colores no hermano no los colores el pacto la fidelidad de Dios entonces cada vez que ves el arco iris ¿qué vas a ver? ¿la bandera gay? ¿o el pacto hermano? el pacto ok hermano así es los colores se engañan hermano son peligrosos ¿a poco no? mezcla negro y blanco así es el negro es negro el blanco es blanco hermano ok hermano no hagas diferencia de colores tampoco ok hermano bueno que tremendo es esto hermano vamos locos ¿no? en la metafísica seguían por colores así es aquí no quiero cuerdos hermano los cuerdos que se regresen a Egipto así es hermano es su opinión es la opinión ok la opinión de Oscar Zúñiga muy bien hermano muy bien fíjate hermano he puesto mi arco iris mi señal ahora hermano ¿cuál es la verdadera señal? Yeshua ¿verdad? el que hace multitud de señales así es hermano en cuanto a seña pues nos ha dado más que una sella un sello la luz fuimos sellados la luz hasta el día de la redención hermano fíjate ok oye ya te pido cordura porque me preocupa las grabaciones luego pero no hermano porque eres parte de la iglesia ok fíjate mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mi y la tierra entonces mientras veas eso pues hermano sabes pero aunque no hubiera ese arco iris sabes que la tierra no va a ser destruida más por agua aunque en la destrucción final o en la purificación final de la tierra el agua va a jugar un papel fundamental ¿verdad? lo vemos en las trompetas ok hermano sin embargo será por fuego y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré ya hablamos Dios no se acuerda porque se olvida y me acordaré del pacto mío que hay entre mí vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra bueno es un decir ¿verdad? Dios no necesita ver el arco para acordarse hermano dijo pues Dios a Noé esta es la señal del pacto que he establecido entre mí toda carne que está sobre la tierra y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem Cam y Jafet hemos visto ya las descendencias de estos tres en primera de crónicas 1 y Cam es el padre de Canán ¿por qué mencionan a Canán? bueno hermano Canán también se le identifica con Egipto porque Egipto hermano pues hermano gobernó la tierra de Canán siglos ok hermano y estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra entonces hermano volvió a ver en la tierra pues se volvió a extender las dos simientes porque ambas simientes venían en los tres hijos y especialmente en la de Sem que es el que mayores honores o bendiciones recibe después comenzó Noé a labrar la tierra hermano ya estás tú labrando la tierra hablando la palabra labrar la tierra es hablar la palabra a las almas la tierra es el alma la semilla es la palabra depositas la semilla en la tierra si es buena tierra va a dar fruto al 30 al 60 y al 100 por uno pero debéis labrar o sembrar con esperanza como el labrador si el que tiene esperanza tiene gozo aquí está el hermano George gracias a Jesús fíjate hermano Noé empezó a labrar la tierra plantó una viña cuál es la viña para el Señor así es la iglesia y también en otro contexto el pueblo de Israel así es hermano y bebió del vino gracias a Jesús en este momento estamos bebiendo del vino cuando oras cuando estudias cuando hablas estás bebiendo del vino pero también hay otros vinos el vino de la navidad y de Santán Clos ay no el vino hermano de las tradiciones de las costumbres el vino de los sentimientos de las emociones de las pasiones de las religiones este hombre literalmente se embriagó hermano hay dos tipos de embriaguez una de Dios y la otra del diablo hermano la del diablo lo sabes es muerte es la del mundo la de Dios hermano es maravillosa porque no daña no da cruda al contrario hermano bueno hermano imagínate el estado de Noé que bajando del arca inmediatamente se emborrachó hermano ok pero debemos captar pues el sentido espiritual hay que emborracharse de la palabra del amor de Cristo ok hermano espérame un segundo espérame un segundo no dame champú dame champú antes que hagas es que hermano nada más se ponen una corbata y un traje y ya se creen el predicador bueno así es ahorita vamos a alucinar también hermano ok bebió del vino el que no beba mi sangre no tiene parte conmigo ya sabemos que es beber creer y obedecer no ir allá a la parroquia de San José de la montaña a que te den un pedacito de del dios galleta del dios galletita ok hermano así es ok la hostia ok hermano y estaba descubierto acá viene el misterio en medio de su tienda o sea descubierto la embriaguez verdad hermano nos lleva a hacer que locuras y lo hemos visto aquí hermano increíblemente ahora vamos a ver este misterio porque hermano en realidad vamos a darle lectura y hablamos un poco de ello y Cam vuelve a hacer mención el escritor sagrado padre de Canán por algo porque Cam tuvo muchos hijos ok hermano pero bueno Canán lo asocias con la tierra de Canán y con las siete naciones cananeas vio la desnudez de su padre este es el misterio que lo vio desnudo bueno vamos a ver esa es una posibilidad pero también hay otra posibilidad son tres yo veo tres una es esa lo vio desnudo para mí no tiene fuerza entonces quedan dos ver la desnudez también puede ser que Cam violó a su padre por el ano por el ano por el ano pues si hermano por donde más y espero que te llegue eso para que dejes de hacer prácticas sodomitas ok pero hay otra alternativa probablemente la más plausible Cam no violó a su padre sino que se acostó con su madre puesto que en Levítico 17 7 no descubrirás dice el estrado o la desnudez perdón de tu padre o de tu madre entonces hermano yo no te puedo decir más que esto las tres alternativas o posibilidades la primera la de la desnudez para mí no tiene fundamento porque el hecho de que un hijo vea desnudo a su papá hermano no amerita lo que a continuación vamos a ver maldición para Cam para Canal de hecho se acostumbra el padre bañar a su hijo pequeño todos quedan esas dos alternativas o se lo violó o tuvo relaciones incestuosas con la madre que obviamente pues si tanto te interesa esto pues pregúntale al señor porque yo soy puerco y hasta cierto punto puedo llegar ahora lo importante no es eso sino que vivamos en amor en obediencia acuérdate el diablo fabrica teólogos y teólogas así es hermano y les inyecta orgullo y ego no te la sabes todas tú si te sabes todo el apocalipsis yo no quiero saber todo el apocalipsis quiero amar quiero aprender a perdonar más ok hermano eso es lo importante por eso Pablo dice no se pierdan ahí ese déjaselo a los judíos y sus gebrutas y a los teólogos ok hermano fíjate entonces vio la desnudez ya quedó claro la triple posibilidad ok hermano y lo dijo fíjate Can padre de Canán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás dándole la gloria al padre terrenal cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez despertados borrachos lo vimos en Joel ¿verdad? despertó Noé de su embriaguez del sueño del letargo espiritual de creer que la navidad es del señor de creer que cantar villancicos es del señor hermano hermano amado la iglesia que está en Dante y que muchos conocen aquí ayer estaban cantando villancicos de navidad ay hermano deja el villancico y el sanbenito y santa claus y deja a satán claus ¿tú verdaderamente crees que hay una villa de santa en el espacio? no ¿qué tontería es esa? papá una mercadotecnia papá noel noel mira eso además es de origen francés eso del papá noel en realidad hermano esto viene de una tradición holandesa sueca claro nórdica ok hermano dejemos estas tonterías ok pues mira entonces hermano cerramos el capítulo y despertó Noé de su embriaguez ¿entiendes esto espiritualmente? entiende que no porque no tomes no estás embriagado las costumbres las tradiciones cada pecado embriaga embriaga la lujuria ya no puedo me quemo la envidia la envidia todo el día envidio el orgullo soy Nicolás ok hermano yo te voy a traer regalos ok hermano el mejor regalo que nos puedes traer es que guardes silencio pero te amamos te amamos ok hermano no yo sé mi brother al fin que crees que esto no es fiesta si pero solemne estoy con Dios si también todos están con Dios pero de repente donde está Oscar pues quien sabe hermano gracias a Jesús por lo menos Juan González llegó aquí hermano en calidad de cadáver pero ahí está el alma escucha ok hermano así es tu estás firme verdad hermano pero no hay que estar firmes así en la fe eso que hermano ok es firmeza militar así es ok firme cabo ok hermano fíjate hermano tremendo esto fíjate entonces despertó no eres su embriaguez quien nos despierta y quien nos saca de la embriaguez del mundo Yeshua hermano y nos va a dar ahora si verdadera embriaguez de la palabra y supo lo que le había hecho su hijo más joven ves lo que le había hecho no simplemente verlo desnudo ahí pasó algo y es o esto que te dije violación al padre o incesto con la madre no hay más que esas dos alternativas hermano ok hermano y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canán segunda vez en el libro de Génesis que sale una maldición la primera en Génesis 3.14 a quien maldijo en Génesis 3.14 a la serpiente y ahora vemos aquí a los hijos de Caín en Cam a los Cainitas y Cainotas porque hay Cainotas poderosos hermano insaciables aunque gracias a Dios no sabemos quienes son verdad bueno más bien la maldición va para la simiente de Caín verdad y para el mismo diablo es como una confirmación de la maldición así como confirmó el juramento verdad de generación en generación también la maldición a Satanás aquí está Dios bendito Angel Angel ok hermano por llegar tarde no hermano sabemos que tú detestas el espíritu navideño no no si hermano el que no detesta el espíritu navideño ama el diablo yo detesto el espíritu así es hermano no me interesa ok el arbolito de navidad también vamos a hablar de eso yo lo sé Dios me vea todo le amamos hermano muy bien así es hermano fíjate entonces hermano maldito sea Canán fíjate siervo de siervos será sus hermanos hasta abajo siervo pues no solamente de Jafet sino de Sem hasta abajo ok y dijo más bendiciones para sus hijos que lo honraron bendito por el Señor mi Dios sea Sem del cual viene el Mesías verdad hermano porque Sem de Sem viene Abraham ok ok hermano y sea Canán su siervo ok hermano engrandezca Dios a Jafet Dios quiere engrandecerte y bendecirte con bienes espirituales y también quiere pagar tu recibo de teléfono y de gas si pero también no creas que quiere pagar tu tarjeta de crédito y todos tus hermanos gastos de lujos no pues quiero que pague mi coche Dios a ver para qué usas tu coche para contaminar para contaminar con más monóxido de carbono ok hermano para ir a las fiestas de sembrinas ok hermano ok hermano muy bien todo este mes es sumamente satánico todos los meses pero diciembre es puntero hermano todo comenzó con la adoración a Guadalupita entonces hay un efecto Lupe aquí le llamó el hermano Chucho el efecto Lupe termina hasta el 6 de enero un efecto tequila ok hermano es un efecto tequila imagínate hermano que horror hermano engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem hasta arriba Sem luego Jafet hasta abajo Cam y sea Canán su siervo bueno hermano Canán remita a los Cainitas y los Cainitas también remiten al pecado el cual debe de estar abajo de ti no tú abajo de él pisándolo viviendo en la victoria de Yeshua y vivió Noé después del diluvio 350 años todavía tuvo que pasar padeciendo y lidiando ¡Está hablando! ¡Viva el terra! ¡Viva el terra! ¡Viva el terra! Gracias por ver el video.